Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Yo soy Kande y hoy les traigo un video ¿Cómo les explico? Este es uno de los videos que más vengo pateando en la historia de mis videos Pero tengo mis razones, ok Volviendo un poco atrás, la idea de este video ocurrió hace mucho tiempo Es como que me da vergüenza decirlo porque soy una estafadora con todas las letras Mi historia de Instagram hace mucho tiempo Yo les pregunté si querían que hiciera un video reaccionando a mis videos pasados Esta fue la respuesta Y nunca lo hice, perdón Pero después de lo que pasó el otro día Tuve como la necesidad de decir, este video lo tengo que hacer Además de haber posteado una vez esa historia en mi Instagram Subí un video a mi TikTok Me pareció gracioso, o sea, se me ocurrió la idea Dije, no, esto es re gracioso, entonces lo voy a subir Pero nunca me esperé que tuviese tantas visitas Este es el TikTok que publiqué Yo no me esperaba que tanta gente viera eso Y lo peor es que se acordara de eso Bueno, por si no se entienden lo que digo Hace como... Hace 8 años Subí un video a YouTube Que fue mi primer video Y es un video que para ser el primer video de una persona Fue un video muy visto En el año 2012 que estamos hablando Un millón de vistas Y no sé cuantos comentarios Pero tenía muchos comentarios hirientes Que o sea, no estaban muy buenos para esa época Porque yo tenía solamente 10 años Y ver eso la verdad es que era como... Es el chiste ahí en TikTok Pero yo no pensé que después de 8 años Tantas personas se acuerdan de mi pasado oscuro Me pareció súper divertido Dije... No, tengo que reaccionar a esto Este video de TikTok tuvo como 700 comentarios Que me sorprendieron Hubo comentarios de... No sé quién es el blog de Violeta No puedo creer, yo quería ser vos Guay Nunca me mostraste cómo quedó tu cuaderno de Bilbo Insino me pusieron que pensaron que yo era de México No sabían que yo era Argentina Lo que me llamó la atención es que me reconocían por... Sos la de blog de Violeta La que masticaba el chicle La que hablaba como mexicana La que quería el álbum de figuritas Y la que tenía un peso con 90 en la alcancía O sea, esas son las referencias de por qué la gente se acuerda de mi cara La verdad es que no veo ese video hace un siglo Y no me quiero ni acordar Yo al principio quería hacer un video reaccionando a mis videos viejos Porque tengo una cantidad de videos Una cantidad Subí mi primer video cuando tenía 10 años Cuando hice ese video del que estamos hablando Pero ese fue como mi primer video como youtuber Pero en realidad yo grababa videos desde que tenía 8 años Perdónenme mi cara de dormida, pero tengo que hacer este video Siempre grababa cosas así, lo cual es muy... ¿Por qué? Pero siempre grababa cosas así Y ese día se me ocurrió subirlo Seguro que cuando esté editando esto la voy a estar pasando mal Pero bueno Voy a estar reaccionando a mi primer video A mi pasado oscuro Realmente yo soy mucho de ver mis videos viejos Pero ese video... No quiero verme, ¿entendés? No lo borré de mi canal de YouTube porque me parece que sería ridículo La mayoría de mis seguidores me conocieron por ese video Entonces es como que bueno, me queda aceptarlo y ya está Me da miedo No me queda otra Encima está dividido en dos partes Densa, por favor Ay no, no, no Les juro que... Ahora me parezco como re superada Pero este video por muchos años de mi vida Me atormentaba la cabeza Que yo no podía estar tranquila sabiendo que ese video estaba ahí Y que la gente lo podía ver La descripción dice Hola a todos, soy Kande y soy fanática de Violeta La serie de Disney Este video no es uno de los mejores porque es el primero que hago Sí Ojalá les guste y espero caerles bien Suscríbete y pon me gusta Ay no, qué miedo No me estaría gustando En la intro podemos destacar que tenía alto tema Watch me de Shake it off Hola La placa tenía los auriculares ahí Y entre paréntesis Por si no te diste cuenta Escuchando música Seguramente no estaba escuchando Hola 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 Bueno, soy nueva En YouTube Y Esto vendría a ser como Mi No, yo no puedo con el acento Voy a aclarar un poquito el tema del acento Porque es un tema que tipo nunca se entendió Yo tampoco lo entiendo demasiado Pero bueno Básicamente Mi hermana y yo No sé por qué Hubo una época que hablamos así Hablábamos tipo neutro Yo pienso que todo es culpa de la napa O sea, vamos a echarle la culpa a ella Yo miraba a Disney a morir Estaba haciendo un video diciendo que soy fan de violeta Y mi intro encima era la canción de a todo ritmo Tipo Más obvia Imposible Y la película enredados Yo era re fan Tremenda película Creo que salió un año antes de que yo hiciese esto No sé por qué Hablaba como Rapunzel O sea, como Dana Paula Porque el doblaje en Latinoamérica Estaba hecho por Dana Paula Y Chayanne Dana Paula es de México Y yo no sé por qué Hablaba así Pero El vlog de Una fanática Una fanática De violeta Yo creo que no lo puedo ver Les voy a dar consejos Si ustedes son fanaticas o fanáticos de violeta Unos consejos para aprender más sobre ser fanáticos La flaca te enseñaba a ser fan Porque por ahí te gusta la serie Pero necesitas unos de mis consejos para ser mejor fan Yo en el Twitter me enteré de que va a salir Va a salir Ahí viene el video Yo a lo largo de mi vida fui fan de muchas cosas Entonces Tuve como 500 cuentas de Twitter No soy fan de Todo lo que me gustara Me encanta Mi habilidad para editar Porque este video lo edite yo El mismo día que lo hice encima Eso ya no pasaba hoy en día Pero qué Me pasaba ¿Por qué Hice una escena Masticando un chicle Haciendo un culo Violeta No entiendo en primer lugar Por qué estaba masticando un chicle Mientras hacía un video Bueno En Argentina Dijeron que ya está casi confirmado O confirmado Y Polo ¿Para qué comí el chicle Si no podía hablar? Candela por favor Te pido Que Tendremos Pues Algunos vivintos de Violeta El pues Pues Yo quería contarles que Como fanática de Violeta Me encanta Yo la veo todos los días Excepto los martes y jueves Porque me voy a comedia musical Sobre la hora Y llevo más tarde Y ya habrá terminado Así que Aclaración Soy re fan Pero los martes y jueves no la veo Porque no puedo Porque no puedo Luego la veo La busco Los capítulos por YouTube A ver si las encuentro Si no Bueno No las veo No, no, qué sé yo Los veo los lunes Los miércoles Y los viernes Este es mi cofre Los tenía recontados los días O sea A mí Nadie me jodía En este cofre Yo estoy ahorrando Pues Pues Yo No tengo tanto dinero Eso es icónico Bueno, lo que viene ahora Eso sí me lo acuerdo Me merezco el dinero No me merezco dinero Bueno Trabajo test todo Hacer videos Aquí ¿Qué fue eso? Por favor Aparte trabajo Era el primer video que hacía Y No No tenía nada a cambio No era un trabajo Tengo Tengo ese Dinero Pero Dinero Entre comillas En mi verdadera alcancía Tengo Un peso con 90 ¿Qué necesidad tenía yo De decirles Que tenía un peso con 90 A mi alcancía? ¿A quién Le importaba eso? ¿No? Lo peor es que Era real Seguro tenía un peso con 90 Y contados ¿Sí? Un peso con 90 Soy genial Bien Yo No lo terminé de escribir Pero lo estoy escribiendo Se pregunta ¿Para qué escriben las canciones? Algunas me las sé de memoria De la serie de Disney Pero las sé de no tanto Veo, veo Tengo a mi mundo Comprar un cuaderno Un cuaderno de esos Que tienen como Piruletes No Esos que se les arranca ¿Por qué? ¿Qué fue eso? Rebominemos No Candela, ¿por qué? No 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 Como no voy a encontrar Uno como el que yo estoy buscando Ya se percataba Decía Veo el futuro No voy a encontrar el cuaderno Que yo estoy buscando Así que Ya tenía una idea planeada Luego me voy a comprar El álbum de figuritas de violeta Y Yo no me acuerdo De esa época de mi vida ¿Qué momento salió ese álbum? Porque realmente No sé de dónde habían sacado La información Y las figuritas Como si tuviera tanto dinero Y Me encanta cómo describía las cosas No sabía describirlo Pero Seguía Como una bufanda de lana De una super Bueno De esas telas Y que sea de color Violeta Porque Obvio Violeta Y La voy a pegar En las tapas De delante Y de atrás Del cuaderno Tal vez lo que digo No sea nada cierto Eso Es algo destacable Tal vez lo que digo No sea nada cierto Porque literal Llegó muchas cosas Y después no hago nada Y ahora les voy a mostrar Cómo quedó mi cuaderno Porque Sí lo hice Y esa frase Es destacable Voy a pegar esas hojas Le pondré La de violeta Figuritas repetidas Las voy a pegar ahí ¿Qué me pasaba? ¿Qué me pasaba? Por favor Voy a imprimir las caras De todos Los personajes De Tomás De León De Violeta De Camila De Francesca De Francesca Y de todos Los demás De Luzmela De quienes son amigos Y esas cosas Eso es muy importante También Hubo un lapso Mio así Y otra Otro consejito No me sale la palabra No Pero eso es algo Que puede notar Tipo desde chica Que tengo esos Lapsos ¿Qué fue esto? Nadie sabe Los episodios Que voy viendo Voy a Voy a Voy poniendo ¿Qué va pasando? Violeta se queda con León Con Tomás Hacer la tarea nunca O sea Ella tenía que Anotar Que pasaba en cada episodio Prioridades Primero Será mi Cuadrano de Violeta Cuando lo termine En otro de mis videos Les Les mostraré Como habrá quedado Y les diré Si en verdad Llegó el álbum De figuritas Argentina O no Pues También ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué? La realidad de este video Es que era todo improvisado Por eso Yo tenía esos lapsos Ahí Aunque sea una fanática De Violeta No tengo el CD No significa Que tienes que tener Cosas para ser fanática Pero a mí me gusta Tenerlas Porque Es divertido Y recuerden No tengo nada de dinero Tengo que ahorrar Seguía con el tema De la plata Parece que como que Estaba pidiendo Un poco más Y habría una cuenta bancaria Para pedir plata ¿Qué se pensaba? Que le iban a regalar Candela, por favor Yo Voy a mostrarles Ese cuadrado Y luego Esos videos No se los contaré hoy Se los contaré Otro Soy nueva a YouTube Y ojalá Espero caerles bien Suscríbanse Pónganme Cuando en ese momento El suscríbete Estaba acá arriba Entonces Suscríbanse Pongan Me gusta Si no les gustó No pongan Me No me gusta Pongan Al revés Me gusta No importaba nada Si no les gustó Mi video Bueno Síganme En Facebook En mi página Re triste eso Si no les gustó Mi video Bueno Fans de Violeta Fijaros bien Cómo se escribe Porque Si lo escriben mal No la van a encontrar Tiene una foto de Esa edición Me encantó Y mis ideas No son las mejores Pero Bueno También Me encantan los cambios Tipo Rotundos Que estoy esperando El álbum de Violeta Y ya se lo he comentado A mi madre A mi madre Dijo como Unas 900 veces Estaba esperando El álbum de Violeta Ella va a tener Que comprarlo Pobrecita Pero también Una cosa más Una cosa más Síganme en mi página De Facebook Tendré más videos En unos días Pues El lunes No Me pierdo Violeta Oh Miren que vino aquí A visitarlo Esa parte Me la recuerdo Porque fue tipo Esa es mi perrita Hola Oh Buenas tardes Chao ¿Qué? Te lamento Mi perro Está demasiado Metida Y sé Que está Muy sucia La tengo Que mandar A cortar El pelo ¿Qué es ese espinal? ¿Alguien me puede explicar? Sí Mi perro estaba tipo Por Dios No me acordaba realmente de este video No me acordaba como terminaba Y no puedo creer que terminase Me parece que la realidad es que me quedó muy largo Entonces yo lo dividí en dos partes así Y tipo no me importó nada ¿Qué video más random este? No puedo creer que soy yo misma Es como No sé Es muy raro No sé Algunas cosas que nunca tipo Se entendieron del video Que mucha gente todavía no sabe por qué Se los voy a contar Porque me lo acuerdo perfectamente El canal se llamaba Vlog de Violeta Y el video también Porque yo iba a hacer como una serie de vlogs ¿Por qué vlog con B larga? Acá vienen los random La idea de hacer este video Se me había ocurrido Porque en la página oficial de Violeta Subían videos Y había una serie de videos Que se llamaba El video vlog de Francesca Pero básicamente era la actriz Actuando Como el personaje Como que hacía vlogs Contando lo que le pasaba en la serie Y yo dije No Qué ocupado Voy a hacer uno Pero Desde mi punto de vista Y por eso le puse así Y después decidí obviamente Cambiarle el nombre al canal Cuando lo seguí usando Y por eso le puse Can de vlog O sea No es mi apellido Mucha gente piensa que es mi apellido Pero no ¿Qué sé yo? No sé Se fue lo que fue Creo que tengo Un tercer episodio Medio grabado Va a parecer mentira Pero realmente Solo que nunca lo subí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!